No puede ser, ya sé cuál es. Bueno, es que dices, tío. Sí, son triple wall ride. Tira, tira el número. Sabes que es por aquí, ¿no? ¿Por dónde? No, pero si el punto está abajo. No, es por la rampa, flipos ya. Es que como me ha puesto el punto en la otra punta, tío, yo qué sé. Cuidado. ¿Qué es eso? Tío, es que eres down. ¿Qué coño es eso? ¿Por qué me empujas? ¿Qué coño es eso? Yo no quiero hacer esto. Tengo miedo, mamá. No me gusta. No me gusta. Inclusive me ha dado la vuelta ahí, pero la ha dado la vuelta mal. Pues mira, ahora tengo coche aparcado en medio de los pibones. Qué difícil. Bueno, suerte de GTA y reaparece el coche. Que no es GTA y reaparece el coche. Tío, dices, me he ido para el lago. Me he metido en el bidón. ¿El lago no es? Me he metido en el bidón. El segundo. No, que me he metido dentro. Que dentro del lago me he metido. Ah, vale. El bidón. Que también tiene el contenedor. Sí, en el contenedor, perdón. En el contenedor me he metido. Cada vez hay más coches aquí. Ya no digo nada. Joder. Bueno, hombre. Otra vez. Me llega bien, tío. No me he compligado, eh. Tienes que joderte si pudir. Pues jodeme esta. El quinto lago ya. Joder, macho, eh. Tío, pero por qué se me va para el lago. El quinto NF, eh. Y espérate que vamos a por el sexto. ¿Dónde vas? En la última carrera. Tienes que el río último río mejor. No, si no te voy a ganar. Hostia. Vete a llorar, anda. Haciéndome trampa si aún te gano. No te he hecho ninguna trampa. Haciéndome trampa si aún te gano. Es que te lo voy a enseñar cuando acabemos. Aún haciéndome trampa, señora. Era muy fea. Tengo que ir. Vamos. Vale. No es nada complicado, eh. No, por eso te has tirado más de dos minutos intentándolo. Pues que quería verte a ver cómo te lo pasaba y no te lo pasa. Ya. Bien, me acabo de meter en el garaje de un señor. Es que me doy con la parte de arriba del segundo virón cuando salto. ¿La parte de arriba? ¿Será la de abajo? No, no, la de arriba. Pues que lo coges mal. Cojo bien. Si está encarrilado, ¿cómo lo vas a coger mal? Se va a coger mal. Por eso me he tirado dos minutos. Vale, ahora sí. ¿Te lo has pasado? ¿Cómo? Hay tres, lo he dicho. ¿Pero el tercero está arriba? Sí. ¿Y me tira para abajo? ¿No te tiras para abajo? ¿Te tiras para abajo? ¡Cuidado! Joder. Venga. Nos vemos, socios. Cuarto... Quinto. ¿Qué cojones? No, cuarto o quinto. 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 ¿Qué tienes que decir al respecto? Joder, de tus suscriptores. Venga. A por culo ya. Por arriba. Qué rea del bosque esto. Madre mía. Quinto NF, tío. Sí, vale. Planchao. Joder. Bueno, ya tenemos campeón. Sí. Madre mía. Tan subidito que estaba... Ibas por el quinto. Quinto, eh. Qué folla. Increíble. Él me ha perdido un mil.